Buen día, queridos amigos y amigas de Curioso Arte. Hoy le traemos 10 curiosidades de uno de los más célebres escultores franceses y padre de El Pensador, una de sus esculturas más conocidas. Como primera curiosidad, decir que Rodin no fue admitido en la Academia de Bellas Artes de Francia, por lo que tuvo que resignarse y de no muy buena gana ir a estudiar a la Petite Ecole de Artes Decorativas. Número 2 No gozó de comprensión de la crítica y su primer empleo fue como un dibujante y modelador de esculturas decorativas. Número 3 Debido a su perfección, se dijo de la escultura La Edad de Bronce que los moldes habían sido sacados directamente del cuerpo del modelo y no de una arcilla hecha por el artista, como es el método tradicional del vaciado en bronce. Con la ayuda de amistades influyentes como el pintor y escultor impresionista Vegas, logró vencer la acusación y obtuvo la fama que lo puso inmediatamente entre los artistas más importantes de París. Número 4 Rodan fue amante de Camille Claudette, una de sus modelos y ayudantes. Se cree que estuvo embrazada dos veces y que Rodan habría firmado un contrato en donde se comprometía a ser su esposo y a mantenerla, cosa que nunca cumplió. Número 5 Su esposa Rosé Beuret murió tan solo dos semanas después de casarse con Rodan. Número 6 El único hijo vivo nacido en 1866 no llevó su apellido. Su nombre es Auguste Eugen Beuret. Número 7 Por regla general y por decisión de Rodan, las figuras que él construyó carecen de una lógica en cuanto a las proporciones, pues las proporciones que Rodan le da a sus obras están dadas por las exigencias del sentimiento que él ha querido plasmar, y no por las reglas biológicas ni los cánones tradicionales. Por eso en muchas de sus obras se ven un tanto desproporcionales. Número 8 Número 8 La curiosidad más conocida es que su escultura El Pensador es una representación de Dante, el escritor de la Divina Comedia, afectado por lo que ve el infierno y las fuerzas celestiales que anuncian la ruina de Dante. Número 9 La número 9 es una curiosidad que pasó el año 2014 y el 2015 salió a la luz. Es que en la pequeña ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos, un estudiante encontró el busto del emperador Napoleón, validado en millones de dólares y perdido hace 80 años, que realizó el escultor. Fue una casualidad cuando a la estudiante la mandaron a realizar el envi, el inventario del edificio municipal. La obra estaba a vista y paciencia de todos, pero nunca nadie se había dado cuenta que era un Rodan original. Número 10 Como última curiosidad, decir que Rodan murió de una vulgar influenza a los 77 años de edad, casi al mismo tiempo del fallecimiento de su esposo, con la cual vivió durante más de 50 años. Esperamos que hayan sido útiles estas 10 curiosidades de Rodan. Los invitamos a suscribirse y darle me gusta a este video. Gracias, que estén muy bien y buena suerte. Don'sprimoo Don't spend 1 2 3 5 2 2 1 2 해야